A su hermano pequeño, de parte del Felipe En la buena y en las malas nos tenemos Y tú más lejos de tener el más pequeño Con su marco y con toda la libertad Son sus sueños, su gato y su mamera Una familia tan linda y sin la llamada Ya lo sabía, que era tan importante el valor de la familia Que todos los gitanos por ella dan la vía Te doy gracias al cielo por defender la mía Ya lo sabía, ya lo sabía Que era tan importante el valor de la familia Que todos los gitanos por ella dan la vía Te doy gracias al cielo por defender la mía Ya lo sabía, ya lo sabía No hay día que el Felipe no eche a andar en su recuerdo De hacer siempre más feliz de tener el más pequeño Porque nadie va a vivir mejor y que no quiere Sé que con su amparo va a encontrar la libertad Que son sus sueños, su gato y su mamera Una familia tan linda y sin la llamada Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, que era tan importante el valor de la familia Que todos los gitanos por ella dan la vía Te doy gracias al cielo por defender la mía Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía Que era tan importante el valor de la familia Que todos los gitanos por ella dan la vía Te doy gracias al cielo por defender la mía Ya lo sabía, ya lo sabía Que era tan importante el valor de la familia Que todos los gitanos por ella dan la vía